Nuevo episodio tras el ¿Qué miras bobo de Leo Messi al finalizar el partido contra Países Bajos? Pero, ¿qué pasará con Leo Messi al finalizar el Mundial? Tras el choque entre Argentina y Países Bajos, Messi se acercó a hablar con la prensa y tuvo una reacción que corrió por todo el mundo. Y es que el astro argentino estaba listo para dialogar con Teice Sports cuando Boat Weijhorst, delantero neerlandés que había increpado en más de una oportunidad durante el encuentro a futbolistas argentinos, se acercó y lo miró. Fue entonces cuando Leo devolvió la mirada desafiante y lanzó una frase que se volvió viral. ¿Qué miras bobo? Anda para allá. Este exabrupto de Messi que no suele tener este tipo de reacciones se volvió viral y rápidamente ya era meme, remera y hasta tatuaje. Sin embargo, la familia de la pulga no pudo ver lo ocurrido en vivo porque estaban en el estadio. Así que el momento televisivo les llegó por vídeo en el celular. Y justamente cuando Rokuzzo y su cuñado Matías, hermano de Leo, estaban viendo dicho vídeo a la salida de la cancha, fueron capturados por el móvil de un usuario de redes sociales que volvió viral el divertido momento en el que ambos imitan al 10. ¿Qué miras bobo? Se le ve diciendo a la Rosarina que lleva la camiseta alternativa de la selección y un gorro piluso violeta y después todos se ríen. Seguimos hablando de Leo Messi y es que a pesar de que hay mucha alegría en la selección argentina y en toda la hinchada, hay preocupación a la vez por un rumor de lo que podría pasar con Messi al finalizar el Mundial de Qatar. Y es que el albiceleste está dos partidos de azarse con una tercera Copa del Mundo. Sin lugar a dudas es el gran reto pendiente de Leo Messi, que en el caso de ganar el ansiado mundial podría retirarse del fútbol de selecciones yéndose por lo más alto tras ganar una Copa América y una Copa del Mundo. Messi está dos partidos de conseguir lo que nunca ha logrado, una Copa del Mundo en su país. En 2014 Argentina se quedó a las puertas de azarse con su tercera estrella, pero cayó en la final ante Alemania. Si consigue vencer a Croacia, los de Lionel Scalori volverían a la final de un Mundial ocho años después. En la hipotética final albiceleste se bría las caras frente a Francia, la vigente campeona o contra Marruecos. La primera selección africana en colarse en las semifinales de una Copa del Mundo. Sin lugar a dudas las opciones de la selección argentina están intactas tras caer derrotados en el primer encuentro del Mundial ante Arabia Saudí. Leo Messi, en el caso de conseguir levantar la Copa del Mundo con la selección argentina, podría retirarse por todo lo alto del fútbol de selecciones. En lo que se refiere a nivel de clubes, el regreso de Leo Messi al Barcelona se complica por momentos. A pesar de que ambas partes están deseando volver a cruzar sus caminos, la situación económica del club culé lo complicaría todo. Por lo que la continuidad de Messi en el PSG podría ser lo más probable, sin descartar tampoco el posible fichaje de la pulga por el Inter de Miami de David Beckham de la MLS americana.